Todo indica que cuando las papas queman en la vida privada de las hermanas Borbón, la infanta Elena, 59 años, y la infanta Cristina, 58 años, siempre fue, es y será su padre el rey Juan Carlos, 85 años, el encargado de intervenir a favor de sus hijas. En ese sentido, te contamos que el longevo monarca ha intercedido recientemente entre ellas por una razón de fuerza mayor y para poner paz al asunto. Según recoge Informalia del portal El Confidencial Digital, al esposo de la reina Sofía no le habría quedado otra que entrometerse en la situación personal de sus descendientes tras conocerse. Que las hermanas del rey Felipe tuvieron una sonada trifulca debido al accionar de sus hijas, es decir, las protagonistas secundarias de esta historia son las nietas de su majestad, Victoria Federica e Irene Urdangarín. La primera, el ojito derecho del abuelo. El pedido de paz del rey Juan Carlos ante la trifulca de la infanta Elena y la infanta Cristina. Todo, por esa tendencia de Victoria Federica a la fiesta, que les trae de cabeza. La salida nocturna por Madrid con su prima Irene Urdangarín ha dado mucho que hablar. Se supo que las cuñadas de la reina Leticia han tenido sus más y sus menos, dado que surgieron discrepancias entre ellas después de la velada de las niñas de sus ojos. Por lo que se puede decir que las vacaciones veraniegas de los royales no están siendo tan idílicas como parecía. En efecto, el rey emérito no solo mostró su gran disgusto por esta disputa, sino también decidió intervenir y transmitir a sus herederas su deseo de que lleguen a un buen entendimiento. Él quiere que limen sus diferencias. O sea, que haya paz. Para rebajar esta sobreexposición de Vic en las redes sociales, que provoca tanto ruido en la imagen de la casa real. De esta manera, el rey Juan Carlos toma cartas en el asunto y solicita a sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, que lleguen a un acuerdo en común para evitar entorpecer mucho más el desarrollo normal en el reinado de Felipe VI. Elena de Borbón ha tenido una charla con su hija y le habría pedido que frene esa tendencia a las salidas nocturnas, apostilla el ejemplar al respecto. El polo opuesto Es preciso destacar que sorprende más la actitud de la Benjamina del clan Urdangarín Borbón, puesto que este gusto por la juerga era totalmente desconocido por la prensa rosa. Si bien el pasado junio celebró su mayoría de edad, la muchacha siempre se mantuvo en un discretísimo segundo plano.